Bien amigos, saludos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Abriendo el Debate. En el día de hoy vamos a debatir un tema que como de costumbre sugirió alguien, pero no lo sugirió un fanático. Hoy él vino y él mismo dijo que este era el debate que se iba a hacer y él trajo los que él denomina los Mina Papers para demostrar temas que él dice que tiene la razón. Suscríbanse, den like, compartan, comenten y sean parte de este Abriendo el Debate que a mucha gente le ha gustado. Está con nosotros Natacha, está con nosotros como de costumbre Bian y hoy está con nosotros Juan Desiderio, Minaya Paulino, porque así el público lo pidió. Oiga, Minaya, llegó la grasa. Sí, nosotros felices de poder tenerle aquí ya con nosotros. Mucha gente le pidió, mucha gente quería que le hiciéramos. El pueblo me pide, modestia aparte, el pueblo. ¿Cuál pueblo te pido a ti? ¿Cómo que qué? La base, la base. Yo voy a la base. ¿A cuál base? A la base del pueblo. ¿Tú te vendes que vas a la base? A las entrañas del pueblo. Esto no es Julián, que vino, pasó por aquí, buchepuma nada más. No sé, se volvió un disparado de Julián. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Eh? ¿Y el embajador? El embajadorcito está por ahí. ¿El qué? El embajadorcito. Está por ahí. Pero Natacha está bien. No, Natacha está bien. Ajá. Pero Juan Fran también pasó por aquí. Flojo. Flojo también. Flojo. Entonces yo vine con el machete en la mano. ¿Y qué es esto? Los mina papers. Cuidado que te escucho. Ahora, a ver, es verdad que está escrito, ¿eh? No, pero claro. Lo que se escribe no se olvide, dicen. A ver. A mano, señor. Toca decir que este tema, usted me escuchó que yo lo comenté de un grupo que estaba donde usted dijo, déjamelo a mí, porque es el que le gusta a usted. Claro. El tema está muy sencillo, ya usted lo vio. Bueno, carreras de peloteros que fueron altamente mencionados porque firmaron un gran bono o porque le fue muy bien en su carrera en Liga Menor y llegaron a ser un prospecto top de grandes ligas y que se hicieron llamativos por sus nombres, por su talento, entre la fanaticada dominicana. Y este caballero se ha preparado para traer el top ten de esos peloteros que soñamos, pero que no fueron. Son diez. Sí. Porque en esos papeles hay muchísimas cosas que lo que hay en esos papeles. Ah, porque hay menciones honorables. Hay menciones honorables. Por ejemplo. Hay bonificaciones. Por ejemplo, una mención de honor. ¿A quién? Una mención de honor. Sí. Julio Borbón. Julio Borbón fue primera ronda del equipo de Texas. Entre primera y segunda ronda, él fue de los Peaks Sandwich, como le dicen los americanos. Salió de la salle de Tennessee, fue a Tennessee. Fue a tu día afuera. A mí me dijeron, mire, está el center field, es tuyo. Mucha gente pensaba que Julio iba a ser el center field. ¿Texas se le dio el center field? Sí. Pero él pasó por Texas, Cachorros y Baltimore, 2009-2016. Y ya a los 30 años estaba fuera de pelota. O sea, que Julio identificó eso rápido. Pero hay un detalle ahí. Y Julio dijo, él me dio una entrevista en la pandemia y me dijo, yo identifiqué rápido eso. Y empecé a estudiar para ser coach. Y hoy Julio trabaja en béisbol. Sí. En la parte del coach. Julio sí era un pelotero diferente porque el IQ de Julio como persona es más alto que el pelotero normal. Totalmente. Y la formación era diferente también. Pero la verdad es que en base al tema, lo que se proyectó de Julio no fue lo que él hizo. Y mira, que hay muchas historias aquí. Ojo con esto. Muchas historias que nosotros quisiéramos mañana. Bueno, hay un par de nombres ahí, según ya mira, ya lo estaba diciendo, que ya han pasado por aquí por el podcast. ¿Verdad? Porque son historias. La de Julio es interesante. ¿Julio se retira a qué edad? A los 30 años. Pero oye, ¿por qué? Porque él dijo que él no quería mantenerse jugando en México, jugando en Liga Menor. Su familia sola, él con dos niñas. Y dijo, no, 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 yo me voy a dedicar para mi familia. ¿Tú te acuerdas que Julio vino de... Y se quitó. Julio jugó pelota de invierno. Y tuvo campaña más valioso. No, y luego... Con el Lisei. Y fue un pelotero clave. Sí. En el Lisei, clave. Sí, en el 17. Luego de estar un poquito ya baja en Grandes Ligas, vino aquí y resolvió en el 17. ¿Usted no cree? El Lisei fue campeón ese año. ¿Ustedes no creen que lo afectó también? Sí, sí. ¿Fue el 17 campeón en el Lisei o el campeonato de las aigas es el 18? Pero Julio se retiró de la pelota invernal en alta por completo. Bateando mucho. Que el momento en el cual él todavía es prospecto y le toca ya pues estar en el béisbol de las Grandes Ligas, viene el cambio en el béisbol, que ahora ya no es como antes, que tú bateabas, daba un guisito, te embasabas, armabas una jugada de bateo y corrido. Y ese era el... Exactamente, el robo. Pero ya ahora tú tenías en ese momento quizás que el lunch angle, que vamos a batear mal para extra base, etcétera, etcétera. Julio se retiró bien temprano. Yo no sé si fue con 30 o con 31 años. Bueno, en la pelota invernal, lo estoy viendo, se retiró con 32. Él jugó pelota invernal, luego de Grandes Ligas, obviamente. Exacto. Se retiró en Grandes Ligas con la edad que dice Minaya, la temporada que hablamos fue la 17-18. Que fueron campeones de las aiglas. Pero que él le va muy bien. Julio ese año matió... Esperaba mucho más de él. 3-33. Dio 45-gi, 9 dobles, 3 on-roll. Le fue muy bien. Sí. Pero es verdad que en algún momento uno pensó que Julio iba a ser un pelotero estable en Grandes Ligas y no lo fue. Empezaste bien. Entonces ese es el número 10, posición 10. No, esa es una mención especial. Ay, que vamos con los honorables. Vamos a hacer lo que voy a hacer. Vamos a hacer lo que voy a hacer. Tú tienes otro que no te da acuerdo contigo. Sí. Te lo voy a decir aquí mismo. Pero dígalo, porque usted está en su derecho. No, no, por supuesto. Ahora, yo hice mi lista, yo hice mi tarea. Todo bien. Y lo que se escribe aquí no se olvida. Sí, pero usted puede escribir un disparate. También, es verdad. No se olvide. También, es verdad. ¿Cuál es otra mención honorífica por arribita? Félix Pie. Es verdad, Félix Pie. Félix Pie. Félix Pie es guapo, ten cuidado. Y a mí, ¿qué me importa? Pero hay que decirle, la verdad, hay que decirle sin dobleces. ¿Sin qué? Sin dobleces, como dice la canción de Anthony Río. Óyeme, óyeme, óyeme a mí, óyeme a mí. Félix Pie, para poner a la gente en contexto, Félix Pie fue un prospectazo del equipo de los cachorros de Chicago. Félix Pie fue famoso, que vino con el Licey a jugar pelota invernal y le mandaron a Von Joshua para que lo ayudara en los sardines. A fildear. Y es verdad que Félix se esperaba más de él, es real. A los 28 años ya sale fuera de Grandes Ligas. De Grandes Ligas, sigo jugando en México, he jugado en México también. 2007-2013. Todavía Félix está jugando. Un tipazo, un tipazo. Estoy diciendo de Grandes Ligas. No, 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 te digo pelota. Sigo jugando, sigo jugando. Pasó por los cachorros, Baltimore y Piratas. Y siempre era proyectado el super prospecto. Es verdad, es verdad. Arranquemos con la lista del día al uno. Dime cuál es el otro nombre de la mención honorable. Mención honoraria. Mi madre, tengo mil. Juan Francisco. El caballo azul. ¿Qué especifica eso? Caballo aquí. Tiene el que no doliente aquí. Caballo aquí en la pelota invernal. Récord de honrones. Pero allá no fue nada. No, nada. Quedó a ver. Pero vengan acá. Pero ustedes ahora porque lo entrevistaron y nada. Pero hagan su lista. Yo hice mi trabajo. Escucha, escucha. Pero bájate. Tú viniste a pelear. No, yo no vine a pelear, pero le estoy diciendo la verdad. Por eso que te digo el padre, Chuco. Sí, lo que se venía a pelear. Oye, Chuco. Francisco. Sí. En grandes ligas. Tuve una temporada de más de 20 honrones. La mañana no me falla, dio 27 un año. Claro. Entre dos equipos. Sí, claro. La más que tuvo fue de 18. 18 dio. Revisa si entre los dos equipos no dio 20. Porque ese año creo que lo cambiaron. Revísalo. No, pero verdad. Bájale eso. Creo que no ha de ver en grandes ligas. Yo pensé que Francisco iba a ser un pelotero de 30 honrones en grandes ligas. Yo también. Establecido. O sea que lo que en algún momento se proyectó de Juan no fue lo que realmente se hizo constantemente. Repito, quedó a deber allá. Aquí ha sido caballo. Sí. Usted lo puede poner en el top 10 de los mejores peloteros de la pelota invernal. Pero allá se le dio chance con Cincinnati primero. Luego con los Bravos de Atlanta. Y finalmente con los Azulejos de Toronto. 16 dio con Toronto su temporada de retiro. 18 en 2013. 18 en el año 2013. Atlanta y Milboa. La mayor cantidad. Y con 27 años. No, y Juan tuvo también. Que fue a Japón y demás. Pero Juan en la República Dominicana. No, no, no. Ahí no hay duda. Ahí no hay duda. No, no, no. Juan aquí en este país. Sí, pero lo que usted vino es verdad. O sea, usted tiene la razón. No, pero vamos entonces. Vamos entonces. Número 10. Él iba a pelear conmigo. Yo no tengo la razón. Él iba a pelear conmigo. Miguel Ángel sano. Ay, el boqui. Miguel Ángel sano. 29 años de edad. Y al día de hoy, desde 2015 a 2022, 694 juegos. Apenas tiene 162 honrones de por vida. 34 que fue su mayor total. Pero ha quedado a deber. O sea, recuerden que él firmó en el 2009. Los promedios de bateo de Sanó son bien bajitos. Siempre. Pero ha quedado a deber. No, y tiene un tema de sobrepeso también. Sobrepeso. Y recuerden que él firmó en el 2009. Le hicieron hasta pruebas óseas. Sí, exacto. Porque Sanó fue un prospectazo. Sí. Le iban a dar un gran dinero. Se cae la firma. Por Sanó se hizo un documental famoso. Sí, sí, sí. La firma de Miguel Ángel sano. Claro. Debe de ser la firma más manoseada y conversada de los últimos 20 años. Sí. Firma de prospectos. Incluso fue tan manoseado el tema que ya todo el mundo lo estaba esperando. Hay gente que ni sabe de béisbol, ni sigue ranking de prospectos, ni sigue Julio II. Y ya sabía quién era él. Y estaba esperando cierto desempeño de él. Porque cuando tuvo un boom así, tú dices, no, pero hay que ver. Famoso boquetón. Como? Boquetón. Top prospect de Grandes Ligas. Esa es la realidad. Seguimos. Número 9. Adalberto Mondesí. Ay, Dios. Pero muchachos joven todavía. Bueno, pero 26 años de edad, pero está más en la lista de lesionados. Es de cristal. Es de cristal. No juega. Es verdad que se lesiona mucho. Se lesiona mucho. Y es talentoso, eh. Prospectazo también. Y fue pick número uno del Ligas. Adalberto se convirtió en el primer tipo que debutó en la Serie Mundial. Sí. Con el equipo de Casa City. Se ponchó en la Serie Mundial en el debut. 2014. Sí, es verdad que se ponchó. No había que decir. No, es verdad que se ponchó, pero se debutó en Grandes Ligas. Pero ha quedado de ver. No, pero ya desde ahí se hablaba de él primores. O sea, se hablaba de que el tipo era el futuro de la organización. Y la realidad es que no ha tenido salud. Él tuvo una gran campaña, tuvo una gran temporada, pero después de él, la salud no la ha acompañado. Y entonces él tiene otro elemento. Un muy buen jugador de base. ¿Quién es su papá? Sí, sí, sí. Señores, mamá ha podido jugar 102 juegos en su carrera. Eso es muy poco. O sea, su mayor total, que fue en el 2019. De 358 juegos que ha participado en Grandes Ligas. Sí, no. Bueno, esta temporada él ha podido jugar. Él tampoco. Pero ha quedado de ver. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ha quedado de ver. A bien, siga, siga, siga. Seguimos. Número 8. Oye, seguimos. Entonces, tres patines aquí. Robinson Pérez Checo. Wow. Robinson Pérez Checo. Wow. Oye, ¿verdad que de Pérez Checo aquí se habló mucho? Pérez Checo era el pelotero que yo me acordaba. De Hiroshima a Toyocara. El primer pelotero que yo me acordaba, que venía de Asia y traía un guante rojo, que daban los chinos. Y unos clavos brillantes. Sí, señor. Y uno, pero en algún momento, ¿verdad que era un gran prospecto? Pero Boston pago, ustedes nos recuerdan, una inmensidad de dinero. Unos tres, cuatro millones en la subasta a su equipo, a Hiroshima, para traerlo a lanzar a Grandes Ligas. Y no fue nada. Fue golondrina de un solo verano. ¿Qué? ¡Claro! No, no fue nada, no. Pero venga acá, del 97 al 99, con Boston y Dodgers. Tú tienes que cambiar esos términos, esos términos son muy categóricos. Sí, pero... No fue nada. Pero ese es su estilo. No fue nada. No fue nada. Disculpa, Ricardo. Claro. Disculpa, Ricardo. No, no fue la gran cosa. Así te gusta. No, fue golondrina de un solo verano. Está bien, está bien. Como comunicador, sí que quedó a deber. Pero espérese, antes de usted decir eso de golondrina, hay muchachos jóvenes que no saben lo que es eso. Dígalo en términos... O que pasó ya solamente un verano. Ya fue, se posó y se fue. ¿Tú con algunas mujeres que tienes? Sí. Ey, ey. Son muy serios. Número... Oye, que era muy serio. Sí. ¿Quién es? Michael Hinoa. Ay, 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 ay. Oye, cuando a veces muchachos lo firmaron, a República Dominicana vino Billy Bean. No se me olvida que a ese muchacho lo firmaron en el Hotel Jaragua, fue la rueda de prensa. Sí. A la sazón, bueno, todavía trabaja con Oakland. Claro. Raymond Abreu. Sí, sí, trabaja con Oakland. Yo recuerdo como ahora, Raymond, yo fui a cubrir la rueda de prensa. La parataje, el gran pitcher dominicano, Michael Hinoa, le dieron... A Pedro Martínez le pusieron. Más de cuatro millones de dólares. Claro. Y la famosa foto que se tomó Billy Bean con el Jay también. Sí, pero la foto del Jay no es nada extraño. No, no, pero es verdad que se armó un revuelo. Pero se armó un revuelo. Sí, no. Oye, la rueda de prensa fue. No. Billy Bean vino al país. Y Michael, sí, claro, claro. O sea, cuando tú ves que un gerente de Grandes Ligas viene al país a anunciar la firma... Eso fue en 2009, confírmame eso. Sí. No se me olvida. En el Jaragua, un salón. Pero Michael también ha tenido un tema de salud, pero es verdad que no ha... Pero en 2016, 2017. 2017, a los 25 años ya. En Grandes Ligas, porque sigue tirando en... Pero está bien, pero... Pero qué es lo que estamos hablando. Quedó a deber. En Grandes Ligas. En Grandes Ligas, claro. Además, hay un detalle que el bono más grande que se había dado en la historia hasta ese momento... ¿Hacer el de él? Fue el de él. Por eso fue el de él. Hay que ver si el más grande él también lo tiene en la lista. Incluso, incluso un equipo como Oakland, un equipo como Oakland, que sea otro detalle. Que no se acostumbra. Inclusive él tuvo, luego tuvo un tema... Deben tener historia también. Y a Michael le hicieron cerrador, luego. Él no era cerrador, originalmente. No, pero Ricardo, a los 25 años ya, fuera de Grandes Ligas. ¿Su hermano tiró Grandes Ligas con Atlanta? ¿Su hermano está con Grandes Ligas? Sí, Wascar y Nova está ahí. Y pertenece... Ah, bueno, a Michael le hicieron tomillón. ¿Y el hermano del aguilismo? ¿Es Michael? ¿Por supuesto? ¿Del aguilismo. Por supuesto, Michael pertenece a las Águilas Ibaengas. Me parece que lo dejaron libre en estos días. Vamos a confirmar eso. ¿Qué edad tiene Michael, Laura? 31. 31. ¿Él tiene 2 lindas aquí? Sigue. Seguimos. Número 6. Atención. Mucha atención. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Gregory Polanco. Ten cuidado. Madre, el coffee. Ten cuidado. El coffee. ¿Cómo que tenga cuidado? Ten cuidado. ¿Usted tiene miedo? ¿Busca un perro prieto? No, yo no tengo miedo. ¿Por qué? Tiene 2 años atrás de Gregory Polanco. Pero mi hermano, yo hice mi lista. Yo hice mi tarea. ¿Usted haga su lista también? Sí, la. A Michael lo cambiaron a Los Gigantes por Junior García. Sí, ahora... Fue cambiado. Fue cambiado a Los Gigantes. ¿Tú no quieres saber nada de Los Gigantes? Ahora fue que lo cambiaron. Ahora que ya me fui, llegó él. Gregory Polanco. A los 29 años, hasta el momento. Yo no sé mañana, como dice la canción. Está fuera de Grandes Ligas. 29 años, 2014, 2021. Óyeme. 823 juegos en Grandes Ligas. Y no ha sido, y no fue lo que la gente... La gente esperaba más. Inclusive, primer jugador en la pelota invernal. Novato del año y jugador más valioso. Sí, temporada 2013-2014. Después lo hizo Franchi. No, después lo hizo Franchi. Incluso, incluso, con los Piratas de Pittsburgh, todavía esa modalidad de darle extensión a los jugadores no se usaba mucho. Era muy poca gente. No batón y así de que 21 años. Declinó una oferta. Para que se mantenga... Loco. Mire, mi hermano, pocos tipos tienen las condiciones como pelotero que tiene Gregory. 6-6. Outfield. Zurdo. Buen corredor. Tipo que, defensivamente hablando también, era un tipo... Buena forma física. Excelente. Pero, en algún momento, la salud no le ayudó. La verdad, yo con él, yo tenía dos peloteros que siempre como que tenía la esperanza. De que hicieran otras cosas. No sé si miran de ti ni al otro. Me refiero a él y a Francisco Lidiano. Yo te digo, Gregory, sería una gran historia para el podcast. De sentarse y uno puede... Que te vengas ahora... No. Oye, óyeme, pero no me limiten la historia, lo que estoy tratando aquí. Hagan su lista también. Hagan su trabajo. Porque yo hice mi diligencia. No, no, pero yo hice mi diligencia. Gregory dio 20... Yo lo que estoy diciendo es... Ajá, pero salió temprano. Pero, oíme bien... Yo lo que estoy diciendo es, a mí me gustaría escuchar la historia de Gregory Polanco. Porque la salud mental, hay tipos que le afecta. O sea, que cuando Stanley... Oye, no es fácil. Tú se dedicas a un propetazo y todo el mundo te quiere aplaudir. Después de allá para acá tú estás comiendo aire y nadie te cae atrás, nadie te escribe. Stanley Marte y Gregory eran prospectos los dos de Pittsburgh. Los piratas. Y un año yo fui a un campo de entrenamiento y la cara del media guy de los piratas de Pittsburgh era Gregory Polanco. O, Ricardo, es que ellos juntaron un momento a Polanco, a Stanley Marte, a Andrés Macocchin. Con un equipo de los piratas que quería como competir. Y la realidad es que el equipo se quedó corto. Gregory no pudo responder. Gregory con 29 años salió de Grandes Ligas. Díganle a la gente dónde está Gregory ahora. Está jugando en Japón ahora. Está jugando en Japón. Probable que vuelva a Grandes Ligas, quién sabe. Probable. Yo dije, claro, yo no sé mañana, como dice la canción. Yo sé que ahora mismo está afuera. ¿Tú vas a decir, Natacha? Sí. Que es Pittsburgh. Eso no tiene madre. O no quiero ser serio, pero Mina ya no lo deja. Ese equipo de Pittsburgh, ya que ustedes hablaban del equipo, de Andrés Macocchin, de Starling Marte, Gregory Polanco. Ese equipo llegaba a playoff. Sí, claro. Ese equipo llegaba y fue aquí. Tiene que ser la última vez en los últimos años que Pittsburgh estaba en eso. Cole todavía con los piratas. Ellos estaban ahí tratando de poder conseguir. Y el derecho que vino de los Yankees, que le dieron unos cuartos. El detective. Largo. Largo. AJ Muna. AJ Muna. Que nunca fue lo que le pagaron. Y parte del fracaso de los piratas, desde luego, le tuvo que llevar a ir cambiando peloteros a todos lados. Ese era el número qué? Número seis. Y faltan cinco todavía. Número cinco. Ay, papá. Atención. Cuando te des atención, yo me asusto. Yo también. Bueno, porque son peloteros todavía de la actualidad. Tengo miedo. Nomar Mazara. Ay. Nomar Mazara. Un súper bono, ¿verdad? Un bono altísimo. Con Texas. Bueno, Texas tiene uno cuánto en ese ranking. Sí. Con 27 años, está fuera ahora mismo de Grandes Ligas. Tú sabes que Texas ese año se abrió. Estoy diciendo ahora. Yo no sé mañana. Estoy diciendo ahora. Él estuvo en Grandes Ligas este año. Estuvo en Grandes Ligas, pero está fuera. Le dieron de baja. No le fue bien, evidentemente. Estuvo más de un equipo esta temporada. Hay un elemento. Mazara jugó su temporada de novato con el Lisey y jugó otra vez la temporada pasada. Aquí Mazara tenía absolutamente, o tiene todo. El físico bateando la zurda. Un swing bellísimo. Pero yo recuerdo. Swagger. Yo recuerdo su debut aquí. Pero es verdad que para. De cinco o cuatro. Sí, si no, una locura fue. Una locura. Uno de los debuts más auspiciosos. Para el bueno que se dio a Nohomar y en la proyección de él, la realidad es que hoy uno pensó que Mazara iba a estar en otro lugar. Establecido. En otro sitial de Grandes Ligas. ¿Tú crees que está de un nombre ahí? Espérate. Pero mi hermano, espérese. El listado es mío, espérese. ¿Qué me quiere ahora boicotear? No, espérese. ¿A qué te trajimos al debate? Bueno, claro que sí. Yo agarro y me paro. No, no, espérese. No, no, pero oígame bien. ¿Puedo decir algo? Adelante, adelante. Yo no sé si está en la lista, pero el mismo año que le dan el dineral a Nomar Mazara, también le dan un dineral a Ronald Guzmán. Ronald Guzmán, que firma también por un gran dinero y ambos van subiendo. A fin de cuentas, Nomar ha ido mejor. Se ha ido más estable que Ronald Guzmán. Ronald casi no ha jugado. Es que Ronald ha estado más lesionado. ¿Está con los Yankees ahora? Sí. Pero Mazara, señores, Mazara, apenas tiene 27 años y ya ha pasado por cuatro equipos. Está bien, pero sigue en Grandes Ligas. Texas, Guaizó, Detroit y San Diego. Pero está arriba. El que yo te digo, mira que es un buen tipo, un tipazo, nativo de La Vega y fue más valioso en esta liga. Yo te lo compro. El año del campeonato de la Sala ante los gigantes a Ronald Guzmán no se le podía pichar. No, el muñequito fue Ronald. El rodillo. Totalmente, totalmente. Y Ronald, la verdad es que en Grandes Ligas no, Mazara ha sido mejor en Grandes Ligas. ¿Qué edad tiene Ronald? No, porque en cuanto a proyección. Tiene que ser contemporáneo. Oye, el caso de Ronald, Ronald no ha podido accionar por lesiones, pero Mazara ha tenido más juegos. Es verdad, es verdad. O sea, hay que darle el beneficio. Son dos tipos jóvenes. Hay que darle el beneficio de la duda. Pero es verdad que no ha tenido salud. Claro. Oye, después de la temporada, se lesionó. Se lesionó, pero ya la temporada completa. La rodilla. Y esa era la última de contrato con Texas. O sea, él firmó con los Yankees, ahora contrato de la Liga Menor. Yo tengo que ser justo. Esas son historias. Oye, Pedro, justo carrión. Para que sepa. Mira, número cuatro. Ajá. Joel Guzmán. Irving Joel Guzmán. Wow, Irving Joel Guzmán. La eterna promesa. Pero súper eterna. Es Tampa, compadre. ¿Sabes lo que le decían? 2006 y 2007. Pero espérate. Y Tampa. Espérate. A los 22 años, fuera de Grandes Ligas. Y poco te lo dice con ese gusto así. Pero yo te quiero, perdón, Natacha, fuera de Grandes Ligas. No, no. Get out of all. O fuera de servicio. Get out of all. Fuera de servicio. A ver, ¿le coge ahora con hablar en inglés? No, no, pero dígame. Hace un cursito. Bueno, oye, bien, vamos a ser justos. Porque a mí no me gustan este tipo de cosas. Porque uno está castigando a gente que lo intentó. Pero lo que yo estoy diciendo no es o no va con la realidad. Ah, bien. Pero entonces, haga su listado, haga su tarea también. Porque yo vine con los papeles en la mano. Los mina papers. Yo tengo miedo que ese papel se caiga. Los mina papers. O sea, están los Panama Papers. Sí. Y los mina papers. Los Pandora Papers. Y los mina papers. Traigo el machete en la mano. Y los pampers. ¿Cómo? Qué bueno. Qué bueno. Nunca en mi vida había un pelotero que se hiciera más out, foul fly a primera que Irving Joel Guzman. No, yo creo que me lo han escogido. Fue más grande que se vio la zona. Porque tuvo una gran campaña con las estrellas. La primera temporada. Su primera temporada. Un temporada de ocho gonrones. ¿Su primera? Cuarenta remolcadas, LL doble. Un temporada. Irving Joel, toca recordar. Prospecto del equipo de Los Ángeles Dogez, a quien también le dan un buen dinero. Un mazo. Irving Joel tenía un stamp. Bueno, señor Stock. Pero no como señor Stock. Un 6-5. Lo movieron del señor a tercera. De tercera. Que se esperaba que se estableciera ahí. Luego lo mueven a primera. Y aquí se hace un cambio famoso por él. Él escogido. Luego de ser campeón. Cambia a Alexander Valdez y a Arjen Nícer Reyes. Por Ferrano Tatis Padre. Julio Lugo. Eso fue en el 12. Irving Joel Guzmán. O terminó la temporada del... No. Del 10-11. No. Sí. Después que acaba la campaña 10-11. Cambia a Alexander Valdez, que viene ese novato del año. En la temporada 2009-2010. Porque a ellos no lo cambian después del campeonato. Justo después del campeonato. Yo sí fue después del campeonato. Sí. Sí, después del campeonato. Después de la 9-10. Porque Alexander Valdez se hace importante en las estrellas que baja a finales ese año contra el equipo. Y después Alexander vuelve al escogido. Exacto. Y es parte del campeonato del 16. Sí, señor. Sí, señor. Después de la del 10. Alexander Valdez le da un honrón a Yuneck y Maya en el primer partido del 2016. Y se tira de cabeza jugando en primera. Sí. Con un doble que... O sea, le robó un doble. Salgó una junta. A Soyla Almonte. Con un hombre en segunda que podía espantar el juego. Pero un jugador, ¿qué hizo? Sí, sí. A Levaldez. Irving Joel. Sí. Cuando aquí no se daban millones de dólares. Muy pocos pelotones. Irving Joel le dieron un bono. Claro. Un bono alto. Un bono alto. Y a Levaldez con todo esto duró 10 años en esta liga. 10 años. 10, 11 años. ¿Por qué? Mi querido amigo Minaya. Él está hablando de Grandes Ligas. ¿Verdad, Minaya? Bueno, quedó a deber. Allá hay aquí. Es verdad. ¿Qué número hay en Joel ahí? Número 4. Número 3. Tengo miedo con el 3. Ya lo vi así de rojo. Tengo miedo. Lo vi. Uno grande y que parecía a veces por momentos fisiculturista y que se rompía la chaqueta. ¿Quién está hablando, amigo? William Modesto, Peña. Es verdad que William Modesto. A William Modesto le ofrecieron una extensión de contrato. Ese sí duele. Y no lo aceptó. No lo aceptó. Ese sí duele. Y a los 29 años fuera de pelota. Sí, jugó mucho en Asia William Modesto. Jugó mucho dinero en Asia. Sí, de la plaza. 599 juegos en Grandes Ligas. ¿Cuánto fueron le dio? Dio 84. Donde su mayor total. Ese sí dio 26 un año. 26 en el 2004. En Cincinnati. En Cincinnati. Pero la gente esperaba mucho más. Un hombre que era alto. Un físico impresionante. Se daba que la descosía a la pelota. No, no, no. Y que siempre le rompía la manga a la chaqueta. Pero que uno veía y uno decía, este tipo va a 35, 40 años. Pero mi hermano, pero era un físico fuera de serie. William Modesto yo creo que sí. Que fue uno de los que mucha gente esperó. Y es que también era físico. Bueno, yo no recuerdo de William Modesto. Yo no recuerdo un tipo que tengo físico como él. No, no, no. Estaba Ruby Pemberton y después William Modesto. Sí. ¿Qué? Ruby Pemberton y después él. Sí. ¿Verdad? Con lo físico así. Sí. Va fina la lista. Va bien. A todos va bien. Oye, vine a criticarte y no he podido. Es verdad. Seguí. Número ahora. Número dos. Sigue, Chulco. Número ahora. Desde Río San Juan. Cuidado. Yo te dije. Para el mundo. Yo te dije. Se viene para el podcast. Cuidado. Yo te dije. Fernando Martínez. Cuidado. ¿Usted tiene miedo? Busca un perro prieto, un perro marrón, lo que sea. Oye, nosotros hemos querido un monstruo. Pero venga acá. No, pero es verdad. Fernando. ¿Qué ha ido a deber? Está contigo. Espera. Fernando fue prospecto número uno del equipo de los Métodos de Nueva York. Le decía a Carlos Gómez el otro día aquí. Que a Carlos le dieron poco dinero, pero a Fernando le dieron un millón cuatrocientos. Y recuerdo que lo presentaron allá en Chia Stadium. Y se veía en Fernando, bueno, el futuro del equipo de los Métodos de Nueva York. Fernando era un fenómeno. Primer pick del draft de la pelota dominicana. Ese fue un lío que se produjo. ¿Ustedes recuerdan? Primer pick Fernando y segundo pick Juan Francisco. Porque el que era gerente del escogido en ese año. Y el tema de que uno quería a uno y otro. Exactamente. Porque. Pero uno llegó cuando ya otro había tardado. Ese fue el tema. ¿Qué pasa? Que. Esa fue la campaña draft 2006. Sí, porque él debuta en el 7. 2005-2006. El draft, el gerente era del escogido, era Raymond Abreu. Y Raymond sale del escogido, pelea con Julito, se va. Y entra Mario Melvin. Y entra Mario Melvin. Cuando Mario Melvin entra, ya los Sassin habían anunciado a Fernando como su primer pick. Ya lo habían anunciado. Mario Melvin que trabajaba para Cincinnati. Ese era el tema. Y que conocía a Juan Francisco. Mario Melvin parece que se inclinaba por Juan Francisco. Sí. Por razón eso. Y otra parte del escogido quería a Fernando. Ese era fue el Santiago de los Caballeros. Ahí que vamos a lo mismo. Los propietarios de equipo y los dueños de equipo se le impusieron al gerente. Le dijeron, no, Fernando, ¿qué va? Y mira, al final, Juan Francisco, no solamente que produjo más que Fernando, que es top five de la pelota, ofensivamente hablando de la historia. Totalmente. Ahora, Fernando es el pelotero probablemente con más estampa que ha tenido el país en los últimos diez años, obviamente. Tipazo. De eso no se vive y él lo sabe. Fernando no fue un pelotero estable. Él sí dice. Hoy está con Kansas City. Por cierto, a la gente que pregunta también. Ah, pero díganos. Trabaja. Willy Moe tiene su academia de béisbol en la Florida. Sí. No sé dónde está Irvingo el Guzmán, sinceramente. Yo tampoco. Fernando sí trabaja con Kansas. La organización, la academia. La academia acá. ¿Cuál otro nombre están ahí? Bueno, Willy Moe, Joel Guzmán, Mazara. Pero que la mayoría están activos. Están activos. Pero Julio Borbón, por ejemplo, hoy es coach. Sí. Es coach de... Está con los Yankees, si no me equivoco. En Liga Menor. En Liga Menor. La intención de Julio sea con Minnesota. La intención de Ale Escobar, Liga Mayor. Sí. La de Liga. No sé si quiere trabajar pelota de invierno. Sí. No lo sé. Pero Fernando fue aquí, del escogido, en un momento más valioso que... Buena final del 9-10 de Fernando. Sí. Y qué mola ser en el Caribe. Que mucha gente pensó que sentado Casillas no debía ser más valioso de esa serie final. Quedó verse con Fernando. Fernando en un juego remolcó siete carreras. Wow. Un juego que se abrió en la final. En San Francisco. Y en la serie del Caribe, si la memoria no me falla, fue MVP. Más valioso. Pero 24 años y ya fuera de pelota. De grande liga. La lesión crónica. Sí, en las rodillas. Sí. Llegamos a la posición número uno. No, no a la dos. Bueno, Fernando Martínez fue la número dos. Llegamos a la uno y ya. Aquí tengo yo mucho miedo. Porque no quisiera que usted cometa algún tipo de comentario exuberante. Déjenme buscarle una pata de conejo ahí, por si acaso. Una pata de conejo para que sea más revoz. Que todavía no ha hecho una minallada. Dele. Mira. Tengo miedo. Número uno. Willy Aibar. Ay, ay, ay. Mucha gente esperaba mucho, valga la reiteración, de este caballero. Y 2005, 2010, Dodgers, Atlanta y Tampa. En donde apenas en 405 juegos tuvo apenas 33 honrones. Donde su mayor total fueron 12 en el 2009. Willy fue a una serie mundial en el año 2008. 2008. Contra el equipo de Filadelfia. Sí, con Tampa. Con Tampa. Con Tampa. Willy fue parte del Clásico Mundial en el año 2009. Sí, bueno. Willy fue. Willy, hubo un rolling que Willy no lo pudo manejar en ese Clásico. En el caso de todos los que se han mencionado, yo creo que lo único que por asuntos personales se afectó un poquito más fue él. Yo creo que Willy tenía su físico de... Mucho. Sí, claro. Tenía talento por pipa. Más que el hermano. Bateaba la dos manos, Willy. Sí, estampa. Una estampa del carajo. Buen bate. Tú sabes que yo recuerdo de Willy. Willy tenía un buen conocimiento de la zona de strike. Era un tipo que no se iba con pichón malo o BP alto. Natacha dice algo que él lo ha admitido. Sí, sí. Él ha tenido un problema de adicciones. Inclusive Willy estuvo en un momento preso. Y me gusta mucho de parte de él que él ha reconocido su problema. La gracia. No se ha justificado con otras cosas. No ha señalado a gente que nosotros los seres humanos caemos mucho en eso. Queremos señalar a gente que me afectó para justificar nuestras propias derrotas. Cuando tú tienes la suficiente madurez de tú poder decidir y saber que ciertamente ha sido por ti que ha caído en ciertos errores, es lo más grande que tú puedes hacer. Aunque tú no caigas con ese mono. Porque ese es el primer cambio para el éxito. El primer paso para mejorar los errores. Claro. Si usted sabe que usted es un vago. ¡Ey! Y usted no quiere salir a trabajar. Usted sabe que es bien. Bueno, si es verdad. Mira, yo bagué tal año. Yo bagué mucho en tal época. Y yo por eso hoy estoy desbaratado. Bueno, pues está bien. O bagué en algún momento, reaccioné. Y me di cuenta. Juanfran dijo algo que es importante. Willy era tres, cuatro, cinco veces más cotizado y de mayor proyección que su hermano Eric. Su hermano Eric duró más de diez años en Grandes Ligas. Fue guante de oro. Batió trescientos un año, tres trece. ¿Y quién es el más famoso en la historia de la República Dominicana? Muy probable. Sí. El hit, sí. Bueno, es que yo no sé si es más famoso que el sencillo. El sencillo, sí. No, no. ¿Y a quién se lo da en ese momento? ¿Al mejor cerrador de Grandes Ligas o uno de los mejores? Y después del picheo que le... Exactamente. A Drake Kimbrel. Te tengo dos nombres. Diga. Que pudieron estar en... En esa lista. En menciones honoríficas. Sí. Pero antes de a Willy, de verdad, a Willy, la historia de Willy, nosotros queremos sentarnos con él. Willy es un tipo. Y para poder contarla. La salud mental de ese muchacho, hoy, ese tipo tiene que salir a dar conferencias en todo el lado donde él pueda. Academia, centros de trabajo, instituciones, de reconocer. Y se le dio oportunidades. Pero bastante. Claro, claro. Por el talento que era. En algún momento hasta más de la cuenta salió. Y la pelota invernal fue campeón con el escogido. Sí. Sí. Hay dos nombres. Falta gente en la lista. La gente que lo ponga... No, no, que lo ponga. Porque esta es mi lista. Este yo hice mi trabajo. Este es el Mina Paper. ¿Cuáles son los parámetros? Del Mina ya se basó. Del pelotero que tenían, le dieron un muy buen bono. Sí. O que no obligatoriamente le dieron un muy buen bono, pero fueron... Pero sí que tú... Prospecto muy cotizado. Te voy a dar dos nombres. Dale. Dale. Uno de ellos, que de la lista ha sido el que más ha quemado la pelota invernal. Bueno, Juan Francisco también. Anderson Hernández. Eso es verdad. Sí. Anderson Hernández era un pelotero proyectado para ser estable segunda base de grandes ligas. Bueno, del grupo de los temores fue el único que no... Estaba más cotizado que Eric en su momento. Le dieron la segunda base en los Mets. Le dieron la segunda base en Washington. Y no pudo establecerse. Otro. En paz descanse. Andy Marte. Sí. Prospecto cotizado de la organización de Atlanta. Originalmente era Andy, ¿verdad? Sí. O Arizona. ¿Eh? Libera en Atlanta. Estuvo ahí. Pero él jugó grandes ligas con Atlanta. Sí. Prospectazo también Andy. Aquí... Andy tiene una historia de vida muy buena porque aquí Andy en un momento bajó. Las Águilas le dieron la oportunidad. Quemó con el equipo de las Águilas. Y recuerdo que lo firmaron en Asia. Sí. Le tuvieron que parar. Sí, sí, sí. En Corea. Cuando eso se puso de moda, eso de parar peloteros que se firmaban. Y fue controversial ese año porque ese año pararon mucha gente. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes cuál es otro nombre? ¿Cuál? Jaime va a saber de quién yo hablo ahora. Hay una liga que su papá la lleva como nombre. Quique Cruz. Ah, sí. El hijo de Quique Cruz. Enrique. El escogido le dio el señor Stone. Y Atlanta. Pues el Quique, su papá, fue un peloterazo amateur. Con Enrique Cruz. La liga Quique Cruz súper famosa. Y de él se hablaba mucho. Sí. De Quique. Y no pudo ser estable. Eso es verdad. En béisbol. Se retiró en general de béisbol muy joven. ¿Tú sabes qué otra mención yo pudiera decir? Aunque fue breve. Pero que aquí fue un boom cuando estuvo con las Águilas Ibaeñas. Lamentablemente, Ossi Guillén le tumbó el brazo. El suidito. A Ináido Muñoz. Come hombre aquí. Sí. Aquí sí. Pitcher del año y jugador más valioso. Un come hombre. Sí. Se hizo famoso en Grandes Ligas porque en un inning le hicieron qué sé yo cuántas carreras. No, no. Él no estuvo doliente. Y Ossi Guillén dejó que lo mataran como una zambada. O sea, un saco. Le dieron gol. ¿Quién es el capitán de la calle? ¿Polonia? No, el capitán de la calle. Juan Carlos Pérez. Es verdad. Andy Marte fue firmado por Atlanta y cambiado. A Cleveland. Cambiado a Boston por Edgar Rentería. Oye, si tenía nivel. Sí, papá. Que lo cambian por Edgar Rentería. Y luego, cambiado desde Boston al equipo de Cleveland en el cambio de Guillermo Mota, Coco Chris. Wow. Boston le sacó Coco. Ahí es que Coco llega a Boston. Andy Marte. Es verdad. Es la realidad. Para descanse, Andy. ¿Quién fue? No sé que era Wilton Vera y Rubén Mateo. Wilton Vera. Rubén Mateo. Rubén Mateo. Oye, esa lista. Ahí debe estar Rubén Mateo. Bueno, una mención honorífica. ¿A quién te saca? Vamos a ver. Bueno, no sé, porque la lista no es mía, es suya. No, no, pero por eso es mía. Es mía. Única y exclusivamente mía. Déjame ver la lista. Déjame ver la lista. Venga, venga. Venga. El mina paper. Oye, ahí. Rubén Mateo era prospecto número uno, viejo. Pero está bien, pero ese es mi lista, ese es mi listado. Ahora, ¿a quién usted saca? Vamos a ver. Ahora verá que Rubén Mateo... Pero venga acá y repartió líneas aquí como cosa loca. Y Rubén, bueno, lo mencionaba a Carlos Gómez de que el pelotero que le gustaba era Rubén. Oye, la gente iba al play a verlo a él. Por supuesto. Yo lo vi una vez jugando en el Tropicana Field en el 99, Tampa contra Texas. Hice un Awen Home que no se me olvida. Oye, Rubén, por lo menos en esta pelota, fue efectivo. O sea, le fue bien. Y Rubén jugó aquí fácilmente que 8, 9 años. Ahora, date cuenta. Hay tipos en esta lista que no jugaron ni 5 temporadas en esta liga. Y hay algunos. Pero la gente esperaba mucho más. Claro, es verdad. Hay algunos que prendieron el lidón, pero en inglés no bateaban o no se establecieron o no son disciplinados. Exacto. Mira, Wilton Vera es uno. Wilton Vera está también trabajando en academia. Ahora, todo ejemplo que tú das, Jaime, son del escogido. Wilson, vete en mí. Todos son del escogido lo que tú das. Ey, ey, ey. Wilson, vete en mí también. Sí. En algún momento parecía que Betemí iba a producir más en Grandes Ligas. Prospecto número uno de Atlanta, compadre. Todo lo tuyo es el escogido. Sí. Pero Betemí aquí en esta liga fue bueno. Y en su momento. Fue estable en esta liga, Betemí. Para los fanáticos escogidistas como este, es más complicado, ¿verdad? Oye, lo tenían loco. Pero Betemí tuvo aquí... Por eso se la sacó dos veces y le perrió. Sí, señor. Con todo el derecho. Se lo ganaron. En el juego 8. Se lo ganaron. Se lo ganaron. Pero mira. Recuerden que nosotros estamos operando también por su entrevista. O sea, que es un tipo que tiene una buena historia. En su momento, una mención, una mención. ¿Quiere ver esa historia? En paz descanse. La liguita, José Oliva. Uy. ¿Tú sabes lo que le pasó a Oliva? Oliva era prospecto cotizadísimo de Atlanta. Sí. Y venía subiendo un tal Chipper Jones. Una cosita. Larry Wayne Jones Jr. Y Chipper Jones. The third. Le quita la posición a Oliva. Se establece en grande liga. Y es una de las cosas... ¿Sabes qué es la pelota en el play? Hay situaciones que pasan que no se te olvidan. Cuando Oliva era fantamoso. Pero bastante. Ladroso. Y le gritaba al público y él le devolvía. Típico pelotero de los 90. Y él un día salió a practicar. Se ponía unas muñequeras por aquí. Félix José también. Y un fanático se paró en el palco. Todavía el juego no había empezado. Oliva. Y Oliva nada de velo. Oliva. ¿Qué es lo que tú quieres? Te mando saludos, Chipper Jones. Es verdad. No, Chipper Jones la había quitado. Yo había al lado. Y cuando el apodo de por qué le ponen la liguita. Porque un año dio 10, empujó 40. Y no dieron más valioso. Y le preguntaron. Y él dijo que esto es en la liguita. O sea, lo pusieron como de séptimo bate, octavo. No recuerdo. En un line-up. Y él dijo, no. ¿Cómo que no? Pero esto es una liguita para mí. Yo mato. Sí, sí, sí. Y es verdad que ese año estaba matando. Sí, sí, es verdad. Caña, va. Yo no quiero darte el nombre. Pero para irnos ya. Pero dígalo. Ah, pero un bombazo que tú vas a tirar. Bueno. Pero es que Erick nunca fue prospecto a ese nivel. De Ángelo, sí. Sí. Sí, de Ángelo, sí. De Ángelo, el accidente le cambió la vida. Le dificultó mucho luego de, de, o de Ángelo era. ¿Tú sabes quién? Lo contó en el podcast. Ángelo vino a buscar un avión ambulancia, los Yankees. Totalmente, totalmente. J.R. González. José Rafael. José Rafael. J.R. era. Un estrellista en México. Saludos para J.R. Guateaba. No, nada más era defensa. No, Guateaba. Guateaba. ¿Tú sabes quién? Un amigo de nosotros. Pero tiene 20 años en grande liga. Pero la gente esperaba más de él, porque su papá fue el mejor pelotero quizá de la historia de la República Dominicana. Y hablo de José Mota. José Mota. Sí, pero José, José parece que se identificó temprano. Se identificó temprano que lo de él le son las transmisiones. Y arrancó por otro grupo. Las transmisiones. Sí. Ahora te coloco hoy. Sí. 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 Figura. Figura en Los Ángeles. Hay un tipo de muy buen trato. Voy a dar un nombre. Ay. Yo quiero dar esa entrevista. Yo quiero que no dé la entrevista a nosotros. No, pero eso no importa. No. Pues eso no importa porque. No, no, pero dígalo. ¿Usted tiene miedo? Está la miedo. Pero si usted mira a Minaya, se me puede decirlo. Es que yo sé que después va a decidir. Después me va a caer arriba porque este hombre... Tiene miedo, tiene miedo. Francisco Peña. Francisco, la gente esperaba más de Francisco. Sí. Para grandes ligas. Pero con todo y todo, Francisco ha sido estable en la liga. Desde que se estableció con las aislas. Estable. No ha sido el mejor ni nada. Pero ha sido el quecher más estable en el tiempo. Para mí sí, los fanáticos aguiluchos no valoran a Francisco y su justa dimensión. No, no, para nada. Francisco es como un... Una diana donde se tiran los dardos. Ajá. Y cada vez que las águilas pierden, la cara es la de él. Pero cuando él aporta, no pasa nada. No, no lo dicen. No lo dicen. Como un villano favorito. Igual que su hermano, a TJ también, en algún momento, creo que injustamente... Quizás en el caso de ellos dos, como son hijos de una leyenda de las águilas, quizás ellos esperan que siempre sea todo perfecto. Yo voy a hacer un hombre. ¿Sabe quién? En un momento... Pero le pegan unos palos, Francisco. Por poca cosa. Ajá. No cumplían. Carlos Peña. Prospectazo 2001 con el equipo de Texas. Y Carlos le tomó tiempo con Tampa dio palos. Sí. A los 7, 8 años. Dio 47, dio Carlos un año. Sí. Y guante de oro. Sí. Carlos Peña dio muchos palos. Y Carlos en esta liga con el Lisey le caían los fanáticos arriba. ¿Le caía? Sí. ¿Un año se volvió loco? Sí, señor. Ahora, tú sabes... Búscalo. Tú sabes que otro también dejó... Ha dejado mucho que desear. Y mira que en su momento tuvo... Oye, te programada por una hora y media. Tuvo grado de... Tengo que motivarlo. Grado de estelaridad aquí con los gigantes. Sí. Michael Franco. Ay, sí. Michael Franco ha dejado mucho que desear. Por esa cara. No, no, no. Pero ¿qué tengo que decir? Mucho que desear nos ha quedado de ver. Ha quedado de ver, está bien. Disculpa, Ricardo. Ha dejado mucho que desear. Pero lo como a la titi. Es que no es que va el tono, pero cambié el término. Pero ha dejado... O sea, está bien. Tú sabes que el pelotero... No ha cumplido. Tú sabes que el pelotero pudo hacer más en Grandes Ligas. Hay una liga también buena. Mucho más. Ten cuidado, Ricardo. El búfalo, Raúl Mondesí. Sí. Y tú me dirás, bueno, Mondesí dio 30. Mondesí se robó 30 bases. Y he recordado por casi todo el que... Mondesí fue un pelotero con el talento y las herramientas que tenía para hacer más de lo que hizo. Eso es verdad. Mondesí se vio en su momento cuando sale con Samuel, con Samuel Sosa. Es verdad. Se pensaba que Mondesí era mejor pelotero. Es más, como pelotero, Mondesí mejor pelotero que Samuel. Físicamente. Es más herramientas. Podía hacer más cosas que Sammy. Pero Sammy se organizó en el tiempo. ¿Cuánto vas a pelear con él? 46 honros en el 2007. No, tú sabes buscar eso. Déjalo ahí quieto. Carlos Peña dijo... Con lo del búfalo era tan tal. Lo que con Pedro Martí... Mala mía. Con Pedro Martínez y el búfalo en un momento. Cuando le dan su bono de firma que firman con los Dodgers. Eran los dos jugadores que tenían ahí. De quién era que iba a romper en Grandes Ligas con el equipo. Y al final, Pedro lo cambian y él se queda ahí. Cuidado si Mondesí ha sido el jugador más talentoso que tenía en la República Dominicana. Cuidado. Talento. No te voy a dar resultados. Talento. Que un mercado te diga, mira, es el tipo más talentoso que yo he visto en mi vida. Cuidado. Ahí podría discutirse con Adrián Beltré. Que fue filmado aquí. Talentoso. Pero que Adrián... Tuvieron que subirle la edad para poder firmarlo. Pero que Adrián no tenía la velocidad que tenía Mondesí. No, y Mondesí en la... No, suela. Mondesí tenía... Corría, bateaba, fildeaba, tiraba. Oye. Oye. Para verlo en sexto, Swagger. Tenía porte. Mondesí, yo lo voy a decir con toda honestidad. Era una delicia verlo tirando. Sí, claro. Desde los jardines. Ya paraba bien. Tenía un guante aquí atrás. Todo eso. Se hacía ajo en el raíz. Mondesí se tatuó un cañón ahí. Sí. Oye, no mentiras. Y Mondesí es un ajo. De los pocos que se han dado en Grandes Ligas. O sea, Rowling entre primera y segunda, que no es hi. Y él hace ajo en primera y se levanta la camiseta. Sí, saca de un. Es verdad. Echeo Guillén se esperaba más. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Ahí por acá. Mucho más. Porque Mondesí fue una estrella de Grandes Ligas. Sí. De Echeo se esperaba mucho más. Exacto, porque ya no están en la lista de Minaya aquí, ¿eh? O sea, ya... Porque Minaya fue muy claro. Alto bono y que no... Realmente no le fue bien. Ya esto es otro nivel. Estrella. El equipo que jugaron, fueron a Juego de Estrella. Exacto. Tieron 30 jorrones. Se destacaron, bate de plata, aquello. Pero se esperaba más. Se esperaba que fueron más longevos. Juan Encarnación es un tipo que se estableció... Pero Juan Encarnación tuvo un impasse, un problema. Porque fue la salud un problema. Era un pelotazo. El ciclo de... Que le quitó la retina de ahí, que le afectó. Sí, sí, sí. Pero yo creo que Juan no estaba en la oración de lo que estamos mencionando. Era buen pelotero en Canación, ¿eh? Un pelotazo. Un buen pelotero. Sí, claro que sí. Sí, con los Marlins. Tuvo buena temporada. Sí, sí. Y hay peloteros que la propia cabeza, que le dimos talento, pero la cabeza lo alejó. Pero Juan Melo. No, Juan Melo no está en esa lista. Pero Juan Melo no proyectaba ser un pelotero de Grandes Ligas. No, yo no creo que entrara en esa lista. No está Melo, por cierto. ¿Tú sabes quién yo creo que entra en esa lista? Que debió haber dado más. Carlos Martínez. El tsunami. Ah, ese es un cliente de él. Sí, sí. El cliente fijo. Sí, pero... Carlos se ha desenfocado. Pero el talento... Yo creo que... El talento sin disciplina se pierde todo, mi hermano. Se ha desenfocado. Sí, yo creo que... ¿Quién lo sabe? Sí, sí. Oye, es que aquí hay tipos... Aquí hay muchos tipos que... El grande, Abraham Núñez. Ah, Abraham Núñez. De la estrella. Él siempre ha tirado su venta. La copia de Bernie Williams. Ey, 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 cómo la copia. Pero es verdad. Una pretemporada con los Marlins. Sí, de once jorrones. Para dejarlo arriba y no lo dejaron. No lo dejaron. Oye, que mentalmente eso no es fácil. Sí, no es fácil. Si es por Minaya, duramos aquí esta mañana. Oye, ese se cuadraba. Hacía todo a los Bernie Williams. Grande boot para Don Juan Minaya. ¿Qué dice el público? Oye, dice el público. Déjanos saber en los comentarios. Sí. En los comentarios. La gente que ve. Los nombres de gente que nos faltaron, ¿verdad? Claro. Que lo ponga, que lo proponga. Y que evalúe, por favor. ¿Qué otra lista puede hacer Minaya? Esa es una. Y también, como le fue a Minaya. No, no, claro. No, no. En los comentarios. Si Minaya vuelve o no. No, no, claro. Es verdad. Pero después. Yo lo voy a decir de manera pública. Dígalo. Y lo voy a poner también en los comentarios. Me gusta escribir. Está bien. Lo ha hecho mejor que Julián. Ajá. Lo ha hecho mejor que Don Colita. ¡Ey! Sí. Y yo creo. Y que el embajador. Mira que el embajador. Él quiere que le digan. Ha tenido una. Sí, pero el embajador viene a bocear aquí. Usted viene con los papeles. Claro. Vengo con el machete en la mano aquí. Con los mina papers. A ver los papeles son. Qué loco. Rompen los papeles son. Mirenlo ahí. Miren eso. Atiendan ustedes. Es para que vean. Es de verdad que esto. Este es un loco graco. Pásamelo mirar ya los papeles. ¿Tú le sabes de matemática? Préntame los papeles. Préntame que se los voy a romper los papeles. Voy a ser como. Voy a ser como un landito con la jugada aquella. Y la parte de atrás. Mira, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo lo hemos tratado? Muy bien, muy bien. Bien. Me ha gustado el debate aquí. El debate de las ideas. ¿Usted cree que usted puede sacar tiempo para volver? Claro. Claro que sí. Si me avisan con sí. Con tiempo. Ok. Todo bien. Usted sabe mis responsabilidades. ¿Cuál es la canadiense? Canadiense y algo más. ¡Eh! ¡Cámonos de aquí! ¡Cámonos de aquí!